¿Conoces el reto de 24 horas esposadas? Sí. ¿Con quién harías algo así, por ejemplo? Con Billionze, obviamente. Con Billionze. Mil veces, o sea, Billionze, pero te lo juro, desde los seis años es lo máximo para mí. Lo máximo, sí, lo máximo. Porque, o sea, veía sus shows y, o sea, para mí es como Michael Jackson en mujer. O sea, con los shows que hace ahorita del tamaño y de los shows que hace. Siento que hay muy pocos en la industria que hagan shows de ese tamaño. O sea, así, tan bien hechos y tan bien pensados todos. Es que sí mueve demasiado. O sea, simplemente desde cuando estuvo en el medio tiempo, ¿no? Del Super Bowl, ahorita la está rompiendo con el Rey León que hizo a Nala. Una actuación, o sea, su talento, simplemente su voz. Y a la hora de cantar es increíble. O sea, yo siempre he pensado que Billionze es una mujer poderosísima.